Tú, como piedra preciosa Como divina joya valiosa de verdad Si mis ojos no me meten, si mis ojos me cañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión de tener un amor Que me hiciera valer Luego que te di mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo tu amor Y pidiendo tu amor Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo tu amor Y pidiendo tu amor Y pidiendo tu amor Y pidiendo tu amor